Bien, dentro del seguimiento que se está realizando mes con mes en los índices delictivos, el semáforo delictivo está haciendo un seguimiento puntual como cada mes, revisando cuáles son los termómetros, los semáforos sobre todo, que son las mediciones que ellos han presentado, para poder tener un seguimiento mucho más puntual, un termómetro y un parámetro de lo que está ocurriendo en el país y estado por estado. Y para esto le quiero agradecer muchísimo a Santiago Arroel, que nos comparta vía telefónica un poco del informe que presentaron el día de ayer en la Ciudad de México y sobre todo, pues bueno, saber y conocer cuál es el panorama que está viviendo nuestro país. Santiago, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Sí, gracias, buenas tardes a tus órdenes. Mira, aquí representamos este informe al tercer trimestre del año y bueno, pues el panorama es mixto, ¿no? Hay algunos delitos que bajan, como el secuestro, el robo a casa, el robo a negocio y lesiones dolosas, pero no suben el resto de los delitos. Entonces, narcomenudeo, 32%, ejecuciones, 26%, homicidio, 18%, violencia familiar, feminicidio, violación, extorsión y robo de vehículo. Entonces, el que más nos preocupa en este caso, y ayer fuimos muy enfáticos, es el tema de los homicidios, ¿no? Porque si bien es cierto que algunos delitos, otros delitos han subido, lo que nos compara muy mal contra el resto del mundo y contra nosotros mismos es el tema del homicidio. Vamos a cerrar este año, hacemos el pronóstico de cerrar este año como el peor de la historia, con más de 28 mil homicidios y más de 33 mil víctimas de homicidios. Porque una cosa son los casos y otra cosa son las víctimas, ¿no? En términos muy llanos, es alrededor de 90 homicidios por día, en donde, que es una cifra espeluznante, ¿no? Y el 80 o el 90% de los casos, dependiendo de la ciudad, tiene que ver, de estos homicidios, pues son ejecuciones de mafias de mercado de drogas, es decir, narcomenudistas o narcotraficantes, ¿no? Este pleito que traen entre ellos, que el Plan Mérida ha exacerbado, desafortunadamente, y que con plata o plomo, pues nos van colapsando a las autoridades y a la propia sociedad. Entonces, esto es lo que más nos preocupa porque también nos contamina otros delitos, ¿no? En el momento que tú, con una mafia, vas colapsando a la autoridad, pues te puede subir el secuestro, te puede subir la extorsión, te pueden subir los robos u otro tipo de delitos, ¿no? Hay estados como Colima, que está totalmente colapsado con estos temas. En el tema de homicidio, ya no es exclusivo de algunos estados, se ha ido extendiendo, por ejemplo, los estados que tienen mayor incremento en este año, te puedo mencionar a Guanajuato. Así es. En primer lugar, a Jalisco, Puebla, Quintana Roo, es decir, estados que no habíamos visto en este panorama de alta violencia, ¿no? Incluso estados con poco índice de homicidios, como sería Aguascalientes o Yucatán, la mayor parte de los homicidios son estas ejecuciones de crimen organizado. Entonces, es una causa muy puntual, muy específica. El resto de los delitos tienen muchas causas. Y para reducirlos, pues, tienes que hacer varias cosas, ¿no? Pero en este caso de lo de homicidios, es una causa muy puntual y se debe a una política de drogas totalmente equivocada que tenemos en el país, a una guerra importada desde los Estados Unidos, ¿no? La única manera de salir de esto, lo dijimos ayer con toda claridad, es regulando las drogas, es tomando el control de este mercado. Es un mercado que no se combate con balas, sino que se combate con principios económicos. Y la mejor manera de hacerlos, quitarles el negocio a las mafias, que es regulando las drogas, ¿no? Y es algo que la gente no acaba de entender. Por eso es parte del obstáculo, ¿no? La gente confunde regulación por promover drogas. Así es. O, este, ¿verdad? Liberalizar las cosas. Pues, no. Es quitarles el negocio a las mafias y es tomar control de esto, como lo tenemos en otras sustancias, en medicamentos, en alcohol, en cigarro, etcétera, ¿no? Entonces, pero es un tema que la gente no entiende bien. Incluso, yo te digo, no nada más el ciudadano de a pie, ¿no? Yo tengo mucho intercambio con empresarios y no lo entienden, ¿no? O sea, la mayoría confunde, quizá, porque hemos sido bombardeados durante muchos años con propaganda de guerra o por prejuicios o por lo que tú quieras y gustes, pero es gran parte del problema el no entender el asunto y entonces no resolverlo, ¿no? Porque los políticos, pues, no resuelven lo que la gente no entiende. Así es. Yo te diría también el contexto particular de Guanajuato que estamos viendo en la gráfica, con un crecimiento del 149% en homicidios en este tercer trimestre. Es un estado que en este momento vive un conflicto armado prácticamente entre dos cárteles. Se habla mucho del control de hidrocarburo, pero creo que ahí tiene que ver con una de las consecuencias o líneas de negocio que tienen los cárteles, pero principalmente ellos tienen un dominio y finalmente existe tanto el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Santa Rosa, como se le ha identificado aquí en Guanajuato. Su médula tiene que ver con el negocio de las drogas, ¿no? Sí, de ahí parte, ¿no? Evidentemente luego se extienden, como tú bien dices, a otros temas como pues el huachicoleo. Yo he estado leyendo esas notas, pero en el fondo de la zona de dónde sacan la cantidad de recursos para corromper a la sociedad y al gobierno, ya sea con plato o con plomo, es del narcomenudeo. Ese es el tema fundamental. Y ya una vez que tú regules drogas y les quites este negocio, bueno, pues entonces sí le estás dando más oportunidad a las autoridades, a las policías mexicanas, de hacer una lucha de los otros delitos, que esos sí se combaten con policías, con inteligencia, con cuerpos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero el mercado de las drogas es un mercado, hay que entenderle esto de principios económicos, ¿no? Y sí, Guanajuato, aunque reporta buenos números en otros delitos, es decir, no se ve un mal generalizado, como lo podría traer Morelos o Colima, pues sí, sí está muy claro el tema de los homicidios, el tema del narcomenudeo, en donde vemos que cuando esto sucede, pues quiere decir que la autoridad está participando, porque está atacando a algún grupo rival, ¿no? Con medios legales, como podría ser atacar el narcomenudeo, ¿no? Así es. Pues bueno, las cifras hablan por sí solas, estamos viendo también lo que es las ejecuciones del crimen organizado, este recuento mensual, la gráfica mes por mes, y pues bueno, sí vemos finalmente un asunto que va muy por encima ya de la media histórica, ¿no? Es yo creo que la parte importante, ¿no? Sí, se va a seguir poniendo peor, o sea, esto no se resuelve con policías y con cosas, esto se resuelve regulando drogas, y ya tenemos un nuevo Congreso, ¿no? Tenemos incluso una mayoría de Morena allí en el Congreso, en el Senado, se han manifestado los del equipo del observador a favor de la regulación de las drogas, pero no vemos a los legisladores trabajando en esto, ¿no? Yo estaría esperando ver a expertos nacionales e internacionales intercambiando ideas con los legisladores, pues para ver el caso más reciente, por ejemplo, Canadá, en el tema de la marihuana, es muy interesante, vamos a aprovechar esa experiencia y esos ejemplos para hacerlo en México, ¿no? Estamos hablando de regular la marihuana, toda la industria canábica es un gran negocio para México, es una droga muy fácil de regular, con pocos riesgos, no deja de ser droga, y por lo tanto tiene que estar regulada por el Estado, pero con grandes beneficios económicos que pudiera tener el país, algunos expertos hablan de 7 mil millones de dólares al año, el valor de la industria, esto sería interesante, también tenemos el caso del cultivo de la amapola con fines médicos, en igual que estar sin heroína para los gringos, pero hay otras, y la verdad ninguna droga debe estar en manos de mafias, ni las metanfetaminas, también puede regularlas, para proteger justamente a los jóvenes de los riesgos de esta droga, las mafias pues las promueven con toda libertad, pero es un tema, te insisto, que nos dejan la tarea a unas cuantas ONGs, somos muy pocos en México los que entendemos esto y los que estamos proponiendo, y los demás callados, yo te preguntaría, ¿dónde están los empresarios de Guanajuato entendiendo esto y hablando sobre esto, y apoyando esta propuesta, o dónde están las cámaras empresariales, o dónde están los sindicatos, o dónde están las ONGs de Guanajuato, o la misma iglesia, o iglesias de Guanajuato, ¿dónde están? Es decir, no es un tema que a ver qué pasa, a ver qué deciden los legisladores, los legisladores hay que presionarlos, a los políticos hay que presionarlos, para que tomen mejores decisiones, y ese es el problema de México, somos muy lentos para entender esto, hay mucha confusión, hay muchos prejuicios, y eso nos complica el panorama. Así es. Yo te diría, pues actualmente hay un activismo en Guanajuato sobre el tema, evidentemente estos niveles tenían que tener una reacción por parte de la sociedad civil, el asunto es que todavía no se contempla y no vislumbran, como una de las causas y como una de las posibles soluciones, precisamente la regulación de este mercado de las drogas, y yo creo que todavía será un trabajo que se tiene que hacer de concientización, pero por lo pronto yo creo que es una apuesta que se está dando. Es el problema, ¿quién está haciendo el trabajo de concientización? ¿Quién está educando a la población para que entienda el tema? Esa es mi preocupación, porque si esperan que Semáforo Delictivo o México Unido contra la Delincuencia hagamos toda la tarea, pues la verdad va a pasar difícil antes de que esto suceda. O sea, aquí tiene que ver los ciudadanos, ¿dónde están las mamás de las víctimas de todos estos policías muertos, periodistas muertos, jóvenes que han caído en el consumo o en la adicción o en la venta o se incorporaron al crimen organizado y están muertos? Si todas estas madres, ¿en dónde están? No esperemos que Santiago Roel, el semáforo del tío, vean a cambiar las cosas, y no veo al gobierno educando en este sentido. No veo a los legisladores, te digo, de Morena actualmente. Me preocupa. Me preocupan dos cosas. Uno, que no se haga nada, que es más de lo mismo, o sea, pues no va a seguir él. Y me preocupa si se empieza a hacer algo que no se entienda bien el tema y se quiera legislar muy a la mexicana torpemente, con demasiados controles, sin tomar en cuenta las experiencias exitosas de otros países, ¿no? Lo de siempre. Lo echamos a perder con una bola de tonteras, de suposiciones equivocadas y de falta de entendimiento científico sobre el tema. Bueno, yo creo que lo que acabas de describir es parte finalmente del panorama, ni más ni menos. Coincido contigo. Pues Santiago, estaremos en contra... Adelante. No, ahora lo único que podemos hacer es tomar el caballo a tomar agua. Si el caballo no quiere tomar agua, pues es su problema. Los muertos ahorita son de Enrique Peña Nieto, pero pues a partir de diciembre serán de López Obrador. Completamente de acuerdo. Porque va a ser el momento de tomar responsabilidades y de tomar también las riendas de este asunto y tendrán que explorar todas las posibilidades para poder pacificar el país. ¿No hay más? Pues así lo dijo López Obrador, pero pues no veo que se empate la acción con la palabra. Pues no. Pues vamos a seguir en el tema. Santiago, yo creo que hay que insistir finalmente en presentar todos los panoramas, todas las ideas. Y yo te agradezco muchísimo que como cada mes estés con nosotros vía telefónica para compartirnos este estudio. Con todo gusto. Ahí está la página para el que quiera verlo. Bueno, semáforo.mx. Ahí están todos los detalles nacionales por estado y también los de Guanajuato, por municipio. Así es, semáforo delictivo con Guanajuato. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo, hasta luego. Buenas tardes. Santiago Roel.